Este día es muy especial para mí, este 10 de mayo. Yo estaba muy emocionada ese día, extrañando a mis mamás. Y hoy llegó a dejarme el momento que no sabía y me acuerdo. Así que quiero presentarles a este pequeñito, guapísimo, porque aparte, el talentoso guapo, igual que la mamá, le damos un hobby, un poste de amor. Leo, 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 Leo. ¿Cómo estás, Leo? Esos chicos que me vuelven locas. Guapísimas, agármenos a hacer, ¿no? Guapa, 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 gu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!